La Autoridad de Transporte Urbano anunció el horario de transporte urbano por 28 de julio. Los corredores de 5 de la mañana hasta las 10 y 30 de la noche, el Metro de Lima de 5 y 40 de la mañana hasta las 10 de la noche y el Metropolitano en la ruta A, B y C de 5 de la mañana a 10 de la noche.